Vamos a expresar, vamos a expresar procesos, vamos a expresar estados o existencia que afecta a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, el verbo tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona. Y cambiar es desprenderse de una cosa y recibir o tomar otra en su lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras mujeres el día de hoy? Vamos a accionar y cambiar es un verbo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cada día en la mañana cuando me levanto voy a tomar decisiones. Dos cosas seguras van a pasar en nuestra vida. Esas dos cosas seguras que son la muerte, seguro que va a pasar, y tomar decisiones. Hoy tomo la decisión de tener la intención de mantenerme en la energía del amor y voy a utilizar el verbo cambiar. Yo hoy decido hacer un cambio. Hoy voy a hacerlo. Voy a tener esa capacidad mental de tener la concentración mental a pesar de las circunstancias, a pesar de la vida. Porque la vida en sí tiene... Hola, ¿cómo estás, Raisa? ¡Qué gusto! Aquí casi no me funciona el video, pero ya me funcionó. Lo logré. Esa es una de las cosas buenas, que no me rindo fácilmente. No me rindo. No me rindo fácil. Adelante, espalante. Pa' atrás ni pa' coger impulso. Vamos bien, Marimelda. Vamos muy bien. Bueno, entonces, tomando en cuenta lo anterior, vamos a poner manos a la obra, pues, lo que el universo, lo único que el universo necesita y quiere es el equilibrio. Tú naciste en un ambiente de rabia, en un ambiente de rechazo, en un ambiente con muchos problemas. Además, ayer habíamos hablado de cómo descubrirse en amor y en unidad. Cómo descubrirse en ese amor y en esa unidad. Y nos dábamos cuenta que muchas de las personas me dicen, Marimelda, ¿cómo hago para retener a mi esposo? ¿Cómo hago para retener a mi novio? Preguntas como, Marimelda, ¿será que mi novio sí me quiere? ¿Será que sí me voy a quedar con mi novio? Y veo que las mujeres sufrimos mucho, demasiado, diría yo, por esa parte emocional, por ese amor. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces, ayer vimos cómo descubrirse en amor y unidad. Y que cuando yo me levante por las mañanas, yo tome una decisión. También vimos cómo el cerebro biológicamente, cuando amamos, se activan 29 áreas. Las mujeres, escriban eso. Mujeres, edúquense. Mujeres, el sufrimiento más grande es la ignorancia. Si usted sabe que cuando usted ama, no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos. Los neurocientíficos dicen que cuando tú amas el cerebro, en el cerebro se activan 29 áreas. Que cuando tengo sentimientos amorosos, realmente los sentimientos amorosos no se forman en el corazón, sino en el cerebro. Que tú puedes reprogramar tu cerebro para amarte a ti. Mujeres, mujeres. Mujeres, ¿a usted no les parece una muy buena noticia esta? Es que yo estoy fascinada. O sea, sé que el cerebro es reprogramable. Sí. Si cuando usted estaba chiquita no la querían, usted se consiguió un novio que no la quiere, porque usted lo único que sabe es recibir desamor. Usted lo único que sabe recibir en su vida es rechazo. Usted lo único que sabe recibir en su vida es infidelidad, es desamor, es abandono, es rabia, es angustia. Eso es lo que usted sabe. Y se consigue exactamente el hombre que la hace sufrir y que le hace todo lo malo que usted cree que le hace de malo. Pero él se lo hace para que usted aprenda a descubrirse en amor y en unidad. Para que usted pueda ver, sí, decir, este hombre que no me ama, que no me valora, que no me quiere, es que ¿cómo hago para retener a mi marido? ¿Cómo hago para retener a mi novio? ¿Será que mi novio sí me quiere? ¿Cómo descubrirme en amor y en unidad? Mejor descubra si usted en amor y en unidad. Es preferible que usted se descubra en amor y en unidad. Mira, los seres humanos no somos conscientes de que el amor inicia en nuestro interior. Mujeres, el amor inicia. Ayer le decía a alguien, a Juanita, en un coaching y le decía. Mira, en vez de preguntarme, en lugar de preguntarme si ese hombre te quiere y si vas a durar con ese hombre, mejor empieza a te amar a ti. Porque en la medida en que tú te empiezas a amar, el otro lo atraes por atracción. Y me pregunta, Marimelda, ¿y qué es atracción? Y yo, ah, no, es que no, es que no, no, qué pecado. Ella no sabe que es atracción. Marimelda, pero, pero, ¿cómo así que cambiando yo él me va a querer a mí? Yo no entiendo. Pero entiendo, ¿yo qué tengo que hacer para que me quiera? Vea, mujeres, por favor. Yo sé que ustedes están desesperadas. Yo sé que ustedes tienen problemas afectivos. Yo sé que ustedes quieren cambiar al otro. Yo sé que ustedes piensan y creen que el problema es el otro, que ustedes van a hacer lo imposible para que el otro no se vaya y retenerlo. Y déjeme decirle, los seres humanos no somos conscientes de que el amor inicia en nuestro interior. Pero cuando no lo entendemos, buscamos el amor de los demás, necesitando que los demás nos amen, es decir, pidiéndole amor al exterior. ¿Sabe usted por qué está pidiéndole amor al otro? Porque usted no sabe dárselo a usted. Eso es lo que está pasando. ¿Sabe usted por qué está sufriendo por el otro? Porque usted no sabe cuidarse. Y de verdad que es que no sabes cuidarte. Es que no nos enseñaron a cuidarte. Esta semana me decía otra Juanita y me decía, Marimelda, ¿y yo cómo amo a mi niña interior? A ver, ¿cómo yo puedo amar a mi niña interior? Entonces, yo le puse un ejemplo. Me gustaría, le puse este ejemplo. Le dije, ¿tú tienes niñas? ¿Quién de ustedes tiene niños? Por favor, si me pueden contestar aquí en la radio. ¿Quién de ustedes tiene niños? Para yo poder trabajar contigo y decirte lo que le dije a Juanita en el coaching. Pero quiero decírtelo a ti que me estás contestando. Vamos a ver con quién trabajo. Estoy esperando que alguien me conteste. Mientras tanto, sigo aquí diciéndoles. Ok. Muchachas, yo sé y entiendo. Esto no es de la noche a la mañana. Es un proceso en el que es necesario que te dediques tiempo para aprender a hacerlo. Dedicarnos a estudiar. Dedicarnos a aprender nuevas disciplinas. Como dijimos ayer, la de la neurociencia. Dijimos, se activan 29 áreas cuando tú amas. Pero esas mismas 29 áreas que se activan cuando tú amas. Esas mismas 29 áreas se activan cuando tú no te amas. No es que tengamos 29 áreas para el amor y 29 áreas para el desamor. Esa misma área, yo tengo niñas. Perfecto, Viviana, vamos a trabajar contigo. Mira, a ver, yo te pongo un ejemplo. Encima de mí hay una luz. Esa luz es una sola luz para mi cerebro. El hecho de que yo tenga el cerebro dividido en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho no quiere decir que haya una luz para el hemisferio derecho y otro para el izquierdo. Solamente hay un cerebro. Si yo estoy en amor, activo 29 áreas cerebrales de manera positiva. Pero si no tengo amor y tengo odio, activo esas mismas 29 áreas cerebrales, pero en odio. O sea, o activo el amor o activo el odio. No es que hayan áreas diferentes. Entonces, por eso, por elección, yo decido intencionalmente mantenerme en la energía del amor. Voy a trabajar, Viviana, esta pregunta. Mira, me preguntaba Juanita y me decía, Marimelda, pero ¿cómo hago para descubrirme en amor y unidad? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para cuidar a mi niña interior? ¿Cómo se hace eso? Entonces, yo le pregunté, ¿tienes niñas? Y me dijo, sí, yo tengo niñas. Ok, usted como mamá, vamos a ponerle sentido común a esto. Usted como mamá, cuando tiene una niña y tiene amor por esa niña, pensando que sea una niña, una mamá que ame la niña, porque hay mamás que no aman a los niños y que hay mamás que desde que tuvieron el niño no lo querían. Pero pongamos que usted ama a su niña. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted ama a esa niña? A ver, Viviana, escríbeme, por favor. Necesito leer lo que tú haces por tu niña de nueve años que cumplió años esta semana. ¿Cuánto año fue que cumplió tu niña? Me gustaría que me escribieras, Viviana, ¿qué quisieras para tu niña de nueve años? ¿Qué quisieras para tus niñas? Mamás, ustedes que quisieran para sus hijos, díganme honestamente, dentro de su cultura, dentro de su religión, dentro de su educación, dentro de su ambiente, dentro de su rol como mamás, ustedes que quisieran para sus niñas, por favor, me pueden escribir. Voy a esperar que me escriban para poder leer lo que ustedes me escriban y ahorita voy haciendo, la medida en que vayan contestando, vamos a ir haciendo el coaching. Mientras tanto, quiero decirte que el amor es una elección. Óigame, escúcheme, eso no es que el amor me cayó del cielo, no. Yo decido amar. El amor es una elección y es un hábito que se aprende. Mujeres, escuchen, escriban esto. El amor es un hábito que se aprende. Ok, yo deseo lo mejor de lo mejor, pero qué pena, Viviana, si me puedes escribir, qué es lo que deseas, lo mejor de lo mejor, o sea, porque el cerebro no entiende por cosas generales. Por ejemplo, yo amo a mi niña. Voy a escribir. A ver. Yo amo a mi niña. Yo amo... A mi niña. Yo tengo una niña. A mía. Yo deseo lo mejor de lo mejor. El cerebro no sabe qué es lo mejor de lo mejor. Que es para mi hija. Yo deseo que ella esté primero. Que se levante. Y se bañe. Se lave los dientes. Que tenga la dentadura bonita. Que la boca no le huela feo. Que la boca no le huela feo. Que tenga perfume. Que huela perfume. Yo quiero para mi niña que cuando ella se levante, ella esté peinada. Y si tiene crespos, como soy yo de crespita, le arreglo los crespos, que se le vean unos crespos brillantes. Que cuando se levante, yo le diga, hola mi amor, cómo está la muñeca más hermosa. Que cuando se levante, mi saludo sea de decirle, hola mi muñeca hermosa, qué belleza, qué mujer tan linda. Se levantó la alegría de mis ojos, se levantó la alegría de mi alma, se levantó la razón de mi ser. Se levantó lo más hermoso y precioso que mis ojos hayan podido ver. Y esa niña me va a mirar así. ¿Quién es la más hermosa que he podido ver? Usted, mi amor, usted lo más hermoso que mis ojos han podido ver. Yo no he visto una preciosura tan, tan celestial, tan, tan divina, tan perfecta. Qué niña tan hermosa. Dios, estoy agradecida y bendecida. Dios, me siento agradecida y bendecida con esta hija tan preciosa que me has dado. Con esa mirada tan tierna. Y a mi hija le diría, hola mi. ¿Cómo es que mi Santiago le dice a Mía, que es la perrita que tenemos aquí? Le dice, mi bolita de amor. ¿Qué más haría yo por mi niña? Lo mejor de lo mejor. Sí, pero ¿qué es lo mejor de lo mejor? Tu cerebro necesita saber qué es lo mejor de lo mejor. Acciones. Vamos a trabajar el verbo cambiar. Vamos a trabajar el verbo del accionar. El amor se expresa con acciones. Usted me dice que me quiere mucho, pero no me, me levanto y no me voltea a mirar. Y cuando me mira, me mira como brava. Y me mira con esos ojos así como, como, ay, ¿quién llegó? Nadie, ni saluda, ni nada. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tipo de amor estás hablando? Si te levantas y no me volteas a mirar y no le importa si me baño, si no me baño, si la boca le huele feo, si el pelo lo tiene la niña toda sucia. Ahora, usted no deja a su niña sucia. Usted la baña todos los días. Todas las niñas las bañan, las peinan, las arreglan, las perfuman. Cuando se levantan, lo primero que le dicen es, hola, mi muñeca hermosa, la alegría de mis ojos, que es esa hermosura. Luego, ¿qué le dan? Vamos a hablar en la rutina diaria. ¿Qué le haces a tu hija? Le das desayuno. Tú no la dejas, ni la mandas para la escuela sin el desayuno. Tú le das un desayuno y le das un buen desayuno. Y le das un desayuno que sea saludable. No le das una libra de azúcar. No le das 20 donas. No le das una chocolatina. No, le das comida saludable. Le das un chocolatico caliente. Le das una tortilla. Le das, no sé, cosas que también le sirvan para que ya se nutra bien. ¿Qué luego haces? La llevas a caminar para que ya se ejercite. La llevas a caminar. Luego, ¿qué haces? Le compras ropa. La vistes. La arreglas. Le regalas cosas. Quieres que se mantenga bien. Que cuando hable, esa niña sea educada. Tú quieres que tu hija, cuando llegue donde alguien, diga, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy amable. Sí, señora. No, señora. Sí, con mucho gusto. Hasta luego. Que esté muy bien. Usted quiere que su niña sea educada. Y que tenga buenos modales. Y que sea buena gente. Cuando usted la lleva a la escuela, usted quiere que ella sea buena amiga de las otras niñas. Usted no la deja sola, que camine sola de la escuela a la casa. Usted va por ella, la trae y la acompaña. Usted es una compañía. Cuando llega a la casa, usted le da el almuerzo. Le pregunta, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Qué tareas te pusieron? ¿Qué tareas te pusieron? Cuéntame cómo te fue con la profesora. ¿Qué te dijeron de la tarea? Muéstrame el cuaderno. Y cuando le abres el cuaderno, le dices, ¡ah! Todo lo que aprendió hoy, mi amor, que es esa belleza. Y ese dibujo tan bonito que acabaste de hacer. ¡Ay! No, esto es una obra de arte. Coges esa obra de arte y la pones en el refrigerador como obra de arte. ¿Cómo se llama tu niña Viviana? ¡Ay! Pero, ¿qué es esa obra de arte? ¿Qué es esa hermosura? Pero es que esto es una preciosura divino. Pero, ¡qué belleza de dibujo el que acabaste de hacer! Y la niña, toda orgullosa, dice, mi mamá, ¡ah! Me dijo que yo dibujo muy lindo. Puso el dibujo en el refri, allá con besos que se pegan. Y cuando llegó el papá, le dijo, ¡mi amor, mire lo que su preciosura hizo! Vean, mira cómo es de inteligente la niña y mire lo que aprendió hoy. Y entonces el papá dice, ¡no! Yo sí estoy feliz con esta hija tan maravillosa, divina, preciosa. Lávese las manos, vamos a comer. Comen un almuerzo saludable. Descanse un ratico, que después vamos a hacer las tareas. Eso hace una mamá. Yo hago una pregunta, ¿eso hace usted por usted? No sé. Si se levanta a las once de la madrugada. Si esta es la hora que no se ha bañado, no se ha arreglado. Si ya fue a la odontología. Si ya se peinó, si ya se arregló. Si cada vez que usted hace algo, usted se autofelicita. Soy. Soy. ¿Y sabes qué va a ganar Soy? Soy tiene nueve años, ¿cierto, Vivi? ¿Sabes qué va a ganar Soy? Va a ganar autoestima. Y va a ganar aprobación por parte de ella y de sus padres. Pero como a nosotros no nos aprobaron, como a nosotros no nos hicieron esas cosas, entonces ahora nosotros lo tenemos que hacer por elección. Y así como yo trataría a mi hija de nueve años hoy, así como yo la trato a ella, me voy a tratar a mí. Eso es una elección. Y eso es, mujeres, es un hábito. Señor, yo elijo nacer de nuevo en el Espíritu de Dios hoy, Señor. Yo elijo nacer hoy en el Espíritu de Dios. Señor, yo elijo nacer hoy y me quiero hacer cargo de 10 cumplió, 10 años cumplió. Yo elijo nacer hoy en el Espíritu Santo de Dios y elijo hacerme cargo de mi niña de 10 años, de mi niña de 7 años, de mi niña, 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 mi bebé. Porque yo me voy a hacer cargo de mi bebé. Así como me hago cargo de Zoe, así como me hago cargo de Zoe, que es mi hija de 10 años, así me voy a hacer cargo de mi niña de 10 años, que la tengo dentro de mí. Porque yo existo en el tiempo cuántico. Yo también soy una niña de 10 años. Y me voy a dar lo mismo que le daría a mi hija física terrenal de 10 años. Quiere decir, Viviana, que usted tiene a Viviana, la niña suya, que tiene 10 años, más Zoe, que tiene 10 años. Por lo tanto, Viviana y Zoe pueden ser dos amiguitas cada una de 10 años. Y tienes una excelente profesora. Tienes la mejor profesora para aprenderte a amar. Mira, obsérvate. ¿Qué quisieras para tu hija? No digas lo mejor de lo mejor. No. ¿Yo qué quiero? ¿Que se bañe? ¿Yo quiero que se arregle? ¿Yo quiero que esta boca no le huela feo? ¿Yo no quiero que tenga pecueca? ¿Yo no quiero que tenga los dientes podridos? ¿Yo no quiero que el pelo esté desgreñado? ¿Yo quiero que mi niña sea educada? ¿Yo no quiero que mi niña sea una niña rabiosa, grosera, patalituda? ¿Yo no quiero que esa niña sea educada? Este no entiende. No entiende. No entiende. Ok. Entonces, perdón, digo que darle aprobación para que reciba autoestima. O como digo, a ver, perdón, dijo, tengo que darle aprobación para que reciba autoestima. Como lo dijo, sí. O sea, cuando tú le das aprobación, ¿qué es lo que realmente nosotros los seres humanos queremos? ¿Qué es lo que más nosotros queremos? ¿Qué es lo que yo estoy buscando a gritos? ¿Qué es lo que yo estoy buscando, implorando y arrodillándome? Mira, ayer hablábamos de una canción. De rodillas te pido no me dejes así. De rodillas te pido que me ames. ¿Qué es lo que nosotros buscamos de los demás? Buscamos amor. Buscamos aceptación. Buscamos que nos valoren y buscamos que nos reconozcan. Vuelvo e insisto, que es lo que todos los seres humanos estamos buscando. Estamos buscando que nos valoren, que nos reconozcan, que nos amen, que nos digan, bravo, eso, eso. Siempre, siempre, siempre estamos buscando reconocimiento. Pero, vuelvo y digo, los seres humanos estamos buscando amor. Estamos buscando aprobación. Estamos buscando reconocimiento. Estamos buscando... Yo no sé cuáles fueron las que dije, se me olvidó. Pero yo sé que, a ver, vamos a ponerle sentido común. ¿Usted qué estaba buscando? Que busca un animal, que lo amen. Que busca un niño, que le den reconocimiento. Que le digan, bravo, bravo, eso, eso, eso. Que lo aplaudan, que lo aplaudan. Siempre, siempre, nosotros, estamos buscando reconocimiento. Cuando nosotros tuvimos una niñez donde no nos reconocieron, donde no nos aplaudieron, donde fuimos un cero a la izquierda, así mismo actuamos hoy. Porque nuestro área cognitiva, hay una cosa que se llama el giro del cíngulo. El giro del cíngulo es un área cerebral que se forma a la edad, entre la edad de los 7 y los 12 años. Y ese giro del cíngulo es en el área donde están las neuronas espejo. Y esas neuronas se activan con el reconocimiento. Si a usted lo gritaron, lo maltrataron, lo ignoraron, le pegaron, lo azotaron, esa área del giro del cíngulo, donde se hacen las mayores conexiones endítricas, están mal desarrolladas. Por lo tanto, hoy usted, con 40 años, no sabe recibir ni dar amor, porque usted no tiene las conexiones endítricas para realizarlo. ¿Qué es lo bueno? Que a nivel educativo, a nivel de educación, la neurociencia ha descubierto que esta área del giro del cíngulo, lo voy a escribir acá. El área, déjenme, yo lo escribo acá porque esto es importante que ustedes sepan esto biológicamente. El área, el área del giro del cíngulo es un 30% más grande en el cerebro de las niñas. Y es donde se realizan las conexiones endítricas o más neuronas espejo se forman. Por lo tanto, si tú a los 9 años recibiste desaprobación, abandono, gritos, fuiste ignorada, desaprobación, ignorada, traicionada, rabietas, no tienes esta área desarrollada, no tienes el área desarrollada y estás en relaciones con mucho conflicto. ¿Qué es lo bueno? Que la neurociencia dice que nosotros somos reprogramables, que esta área se puede reprogramar y que a nivel consciente yo necesito tener concentración mental, el mayor sufrimiento es la ignorancia y como yo soy una mujer que le gusta educarse, que le gusta aprender, que le gusta saber nuevas cosas, en lugar de preguntar, ¿será que este hombre me quiere? No, ya no voy a preguntar más eso. Voy a preguntar, ¿será que el amor es una elección y yo puedo decidir amarme? Sí, usted puede decidir amarse. Y entonces, ¿puedo generar el hábito del amor? Sí, usted puede generar el hábito del amor. Y entonces, ¿cómo lo hago? Naciendo cada día y hoy elijo, hoy decido ser una, hoy me visto como elegida de Dios. Hoy me visto como elegida de Dios. Hoy me visto como elegida de Dios. Y yo a mi niña de nueve años, a Zoe, le voy a decir, ¿usted se me va a vestir? Y cuando le pongo la ropa a mi niña, o ya ella se la pone sola, yo le voy a decir, mi amor, usted es una elegida de Dios. Dios la ama. Dios es hermoso y Dios te ama. Y le voy a generar esa creencia a ella, así pequeñita, y decirle, Dios a usted la ama tanto, tanto, mi amor. Venga usted hoy, vístase de la armadura de Dios, vístase como la elegida de Dios. Y qué rico uno a los nueve años pensar que es elegida de Dios. Qué maravilla. Usted sabe los bioquímicos que se generan cuando usted le dice a Zoe que ella es una elegida de Dios. Esa niña va a generar diez neuroquímicos como son la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Va a generar diez neuroquímicos que tengo que hacer la lista. Cuáles son esos diez neuroquímicos que generas cuando te sientes escogida, elegida. Es más, aquí los voy a buscar, denme un segundito que aquí voy a buscar los diez neuroquímicos del amor. Así de simple. Ahí está. Búsquenlos que aquí están en Google. El amor, la química del amor. Neuroquímicos del amor. Dice, la química del amor. Conoce y aprende. El amor es una de las sensaciones más extraordinarias de las que puede disfrutar el ser humano. Pero, ¿te han partido el alma alguna vez? Te han roto el corazón. Ay, ay, ay. Los compuestos del amor son estos. Muchachas, escriban esto, por favor. Yo hoy elijo nacer en el Espíritu Santo. Esta es una elección. Igual que en el amor. El amar es un hábito. Es importante cultivarlo todos los días hasta que se convierta en un hábito. Cuando yo decido amarme y ser una elegida, vestirme, así como me pongo esta blusa negra con esta cosita rosada, de la misma manera me voy a vestir como elegida de Dios. Y cuando yo me visto como elegida de Dios, mi cerebro genera unos bioquímicos. Escriban esto, por favor. El amor libera. Lo voy a escribir acá, muchachas. El amor libera. Oiga, escúcheme. Por favor. Ay, Dios mío. Ustedes sí me están escuchando. Ustedes sí están escribiendo. El amor libera dopamina, serotonina, oxitocina. Mira. El amor libera dopamina, serotonina y oxitocina. Por eso es que cuando nos enamoramos nos sentimos excitados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida es magnífica. Pero los neuroquímicos del enamoramiento vienen a chorros y al cabo del tiempo, al igual que pasa cuando alguien consume drogas durante un periodo largo de tiempo, llega la tolerancia o lo que comúnmente se conoce como habituación. Entonces, ¿cuáles son las tres neuroquímicos del amor? Eso lo debe de saber cualquier muchacha, estudiante de la escuela cuántica mía. El amor es igual a dopamina, feniletilamina, oxitocina, serotonina y dopamina. Se las voy a escribir aquí. Dopamina, amor es igual a dopamina, a serotonina y a oxitocina. Ahí se las escribí. Oxitocina. La oxitocina. Un abrazo vale más que mil palabras. Viviana, por favor, a Zoe y a su niña, abrácemela. Tres, cuatro, cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Claro que cuando uno las abraza mucho, ellas dicen, ay mamá, me tenés cansada con tanto abrazo. A veces las mamás nos pasamos de ahí. Mujeres, bueno, este tema está muy interesante, pero toca la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, en fin, hay diez bioquímicos del amor. Esta semana los vamos a trabajar. Vamos a trabajar esas veintinueve áreas cerebrales. Vamos a entender que el cerebro es un sistema y que ese sistema de recompensas que nosotros tenemos en el cerebro es liberador de dopamina y que nosotros podemos liberar bioquímicamente esos neurotransmisores a nivel bioquímico y de esa manera reprogramarlos. Bueno, mujeres, les dejo esto último. Les dejo esto último. Por favor, van a necesitar mucha paciencia y perseverancia. Son las herramientas con las que trabajamos para formar esta práctica en nosotros. En vez de pedirle amor a Juan, a Pedro, a Jeremías, voy a empezar a amarme. Es importante conocer cómo funciona nuestro cerebro de forma biológica para entender por qué nos pasan muchas cosas. Nuestro cerebro se conforma de cerebro consciente, inconsciente y subconsciente. En nuestro cerebro subconsciente se guardan las memorias que provienen del vientre de nuestra madre. La conciencia es igual a la percepción y a su vez es a la forma como ves las cosas. Escribe una historia, rediseña tu futuro, visualicemos juntas las infinitas posibilidades que existen en los campos cuánticos y aprende a transformar tu realidad. Mujeres, vamos a estudiar, vamos a aprender cómo son esos bioquímicos, cómo es nuestro cerebro a nivel biológico y vamos a tomar decisiones neuroquímicas. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Chao. ¿Dónde estoy? Ay, no. Estoy en la radio. Estoy en la radio. Adicionémoslo. Bueno, mujeres hermosas, hasta luego. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Vamos a trabajar este tema de cómo descubrirse en amor y unidad, cómo trabaja el cerebro de forma biológica para entender muchas cosas y darnos cuenta que nosotras podemos automotivarnos para generar un nuevo futuro y una nueva realidad. Bueno, mujeres lindas, las quiero mucho. Chao. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. ¿Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional, acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y, sobre todo, respeto? Nos encontramos en Florida, Estados Unidos y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la red mundial de locutores. Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano. Latino Radio TV, la emisora número uno, 100% humanista. Todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida. Y todo lo hacemos con mucha calidez digital, pues nuestra misión es generar mejores seres humanos. Te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por www.latinoradiotv.com. Te esperamos. Y no olvides bajar nuestra aplicación, latinoradiotv.com. Y no olvides bajar nuestra aplicación, latinoradiotv.com.